Vamos a bailar jóvenes, este lema nos dice... Vamos a bailar la cumbia de las estrellas, lo que está sonando en Puebla... Y en Teguacán la presentamos esa noche, dice... Cumbia de las estrellas... Ahora... Mañana... Y siempre... Vamos a bailar... Cumbia de las estrellas... Para mi gente de Teguacán... Como la baila... Como la goza con quien... Oye el ritmo y el sabor... Oye que sabores... Hoy presente toda la raza loca... Pero muy loca... Llega para ti... Solideros... Solideros de Teguacán... Oye que sabor... Hoy en el noveno aniversario... El sonido Cartagena... El sonido Cartagena... Inicio... Oye que bonito... Oye que bonito... Cumbia de las estrellas... Así suena... Así se baila Teguacán... Así se baila Teguacán... Venga ese saludo sabroso... Estábamos en la espina, fumando motas, vimos los yanquis señales en el cielo y se dejó caernos a la flota, siempre la maldita raza loca, pero muy loca, el famoso Don Vince, ese David, el famoso Chupo, San Cristóbal, Tepetepan, Tepetiopan, contigo siempre y para siempre. Para el Pepe, los carnalitos, patrioneros de Tepango, y el famoso Duende, esa noche con quien? ¡Venga rico, venga el sabor! ¡Qué bonito se oye! ¡Tambores, tambores, tambores, tambores! ¡Venga rico y el sabor! ¡Venga rico y el sabor! ¡Venga rico y el sabor! ¡Y ahora, turmán, sabor! ¡Del cielo de llena brisa! ¡La independencia! ¡Llegó el espectáctrico del sonido La Brisa! ¡Y el poderoso sonido! ¡Fartajera! ¡Ahí está! ¡Baja la banda de los Kid Boys! ¡¿Dkeuk! ¡Baja! ¡Baja! ¡Ah cabrón, los casi guapos! ¡Casi, casi, por ese casi no son guapos! ¡Sí señor! Los sospecheros de un pinza ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Dónde están los casi guapos? ¿Qué pasa el desgraciado? Ahí está, muy desgraciado Soy Soy Escucha mi sabor Oye, ¿qué sabores? Bueno, pues se fue Se fue la cumbia de las estrellas